hola buenos días mis curlis bienvenida de nuevo al canal de Curly Mange ay madre mía estoy súper feliz de veros otra vez madre mía bueno ya sé que estaréis diciendo esta chica de dónde se había ido esta mujer desaparecía en combate ya no hacía más vídeos nos colocó unos vídeos de motivación qué es lo que pasaba con nuestro canal de cabello tengo que deciros que he vuelto vale y he vuelto con más fuerza y ahora os voy a explicar qué ha pasado de acuerdo para que no os quedéis así como bueno que ya bien aquí se presenta y no nos cuenta nada lo que ha pasado bueno primero punto número uno ya sabes que me cambié de país y de ciudad yo vi en madrid aún así en zaragoza una temporada he vuelto al mundo de la cosmética sí señores entonces puedo contar las cosas de primera mano los productos que voy utilizando la firma que yo represento o promociono así que va a ser como antes punto número tres bueno la razón por la que realmente dejé de hacer vídeos es porque llega un momento que ya no sabía muy bien la dirección a dónde tirar vale yo siempre estaba muy interesada por la motivación y pero claro yo empecé con un canal de cabello entonces yo quería ahorrarme trabajo vale la verdad es que ahora me trabajo no tiene tiene que hacer dos post y dos vídeos y todo esto no porque eso es tiempo y con otros proyectos que estoy haciendo y no y no era no era no tenía muchas ganas de estar inversión a mucho tiempo en dos cosas diferentes entonces decidí juntar el canal de curli mangue pues con motivación y la verdad que me di cuenta que no funcionaba muy bien vale porque hay personas que gusta están interesadas en cuidarse el cabello pero no les interesa la motivación y viceversa me puede entrar la motivación pero no la historia del cabello sino todo el pelo afro pues que voy a hacer un canal de cabello afro vale es como más limitado es un nicho de personas más limitadas en la motivación digamos que es un nicho como más amplio vale entonces por eso al final lo que decides me voy a ver qué hago si el canal de youtube de curli mangue desaparece totalmente o dejó toda la motivación pero ambas cosas me interesan y son dos perfiles tan diferentes y yo quería devolver con lo que es el perfil de curli mangue de cabello pues todo lo que me habían dado las demás mujeres que gracias a ellas he aprendido a amarme a mí misma y amar a mi cabello y como algo de modos entonces y la motivación me ha ayudado también otras personas que me han ayudado pues a afrontar muchos momentos de mi vida en el que yo realmente pensaba ya aquí ya no puedo más sabes entonces lo que esto ha sido crear dos espacios diferentes he creado curli mangue que sigue en wordpress.com o de momento en un pequeño espacio como si fuera un apartamento donde nos reunimos a tomar el té y nos contamos nuestras cosas de cabello no como en plan sabe de saciantes no las mujeres de ir a un sitio compañía con las amigas y hablar de las cosas que se ponen y tal no y ya bueno una pequeña peluquería digamos y luego en 10 happy woman lo que yo he hecho ha sido digamos hacer un proyecto más grande en el que hay asesoría hay cursos de coaching hay productos que puedes descargar gratuitamente documentos gratuitamente sobre motivación o cosas que te interesen vale entonces eso está muy bien porque para mí es es una parte muy importante de mi vida motivar a las personas porque a mí el que me motivarán la gente que ha participado en mi proyecto de vida me ha ayudado muchísimo entonces ahora queda muy claro el por qué estado parada y con los libros y demás que estoy haciendo lo que uno hace cuando se cambia de país al principio es todo un poco tan difícil entonces hay que una se encamina y hace las cosas vale ahora después de hablar de todo esto ya aclaré de no tienes que ya lo he dicho pero voy a repetir donde tienes que ir cada una de las personas que estén interesadas en estos de los temas estos y ahora voy a hablaros de lo que es el review vale que hoy voy a hacer un review de esto de cantú que es el cantú el acondicionador el champú y lo que es el acondicionador vale que para mí a mí me ha sorprendido pues que no me fueran bien porque son especialmente como veis aquí escrito natural para el pelo natural vaya yo tengo 4c ok entonces mi pelo es muy seco se enreda mucho no lo no puedo dormir si no lo hago dos trenzas o dos moños porque si no por la mañana me levanto y el pelo está súper recogido súper enredado y aparte se me parte tengo el mismo compañuelo y debido al cambio de tiempo ya sabes que me pasáis a una isla que tiene muchísimo calor y humedad en madrid es mucho más seco hay que hacer más frío en zaragoza pues mi pelo se empezó a resentir tuve que ir a cortármelo muchísimo y ya me volto a crecer de hecho mirar me he hecho aquí un moñito que está muy mono para ellos solita entonces me fui a comprar el champú porque aparte es que no tenía mucho tiempo espera que llegara online los productos de eeuu o de inglaterra y me fui a una tienda esas que todas conocemos del barrio y me compré esto y la verdad que no estoy contenta lo siento porque mira por ejemplo la única cosa a favor que además por la que lo compré que yo pensé pues va a ser estupendo para mi pelo porque tenía no tenía ni para venir ni sulfatos ni tampoco tenía siliconas ni aceites minerales eso era un punto a su favor o sea eso para mí fue esencial al comprar este producto vale aparte que no había muchos más pero este realmente pues me ayudó a decir a que yo decidiera comprarme cantú porque ya había utilizado en lo que es el el cantú para peinar que sin aclarado y no está muy contenta por la opción me iba bien pero no me daba dolor de cabeza porque el dolor era el dolor era muy fuerte vale que tengo que decir de estos dos para el champú limpia muy bien el champú que existe el champú limpia muy bien vale deja el pelo muy limpio pero al cabo un rato el pelo está como muy seco muy seco vale cuando ya empieza a secarse el pelo luego el acondicionador hace digamos su trabajo mientras el pelo está mojado pero cuando el pelo empieza a secarse esto se queda crujiente como una galleta maría así te lo digo en serio está crujiente crujiente o sea fatal fatal y tanto que no me podía ni siquiera el hecho de recogérmelo como ahora estoy es que me resulta imposible porque el pelo se 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 partía sabes entonces al final no no a mí no me vale y no me sirve este champú aunque sea para pelo natural pero para mi 4c no me sirve es posible que porque mi pelo esté muy muy seco no lo sé para mí no me hace función entonces que tengo que deciros no y para no tener o sea no dar un revío que fuera un revío dado digamos con prisas o o poco justo no yo mire por ejemplo el 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 champú está por aquí para que o sea que yo lo he utilizado bastante y el acondicionador realmente le da una oportunidad grandísima porque está por aquí es decir que yo me he molestado en ponerme este producto varias veces y de formas diferentes me he puesto el acondicionador sin sin lavarme la cabeza porque mi pelo estaba limpio y me ha pasado lo mismo estaba el pelo igual de seco me he puesto me he cambiado del aceite de prepool en vez de ponerme aceite de oliva me he puesto aguacate para lo que es el champú para ver si así hacía mejor efecto y exactamente lo mismo me he puesto el acondicionador y el champú sin prepool exactamente lo mismo la sequedad seguía ahí entonces a mí no me hace la función vale no le voy a dar o sea no le puedo dar lo que es la uve verde porque a mí no me hace la función pero eso sí yo estoy diciendo siempre desde mi punto de vista de mi cabello vale ahora dicho esto espero que os haya gustado el review a ver voy a hacer lo que es un vídeo semanal uno a la semana de momento y qué más vamos a hacer ahora bueno ya os voy a emplazar la semana que viene el vídeo que vais a ver podemos hacer un vídeo sobre kiko productos de kiko de maquillaje vale que yo he ido comprando en estos días desde que no hago los canales barras de labios mascarillas vamos a hacer poco a poco vale vamos no quiero hacer los mismos largos se hace un poco más largo porque tenía que hacer una introducción para que me vierais y tal vale y qué más y eso y nada bueno y luego también yo os iré contando donde seguir adquiriendo vuestras tazas y camisetas de kurli mangue ahora que lo que es la tienda ya no está allí así que nada nos vemos en el próximo vídeo y un besito no me alegro mucho de veros voy a ir subiendo ya sé que lo prometí pero es que ha habido está un terremoto en mi vida entonces ahora mismo voy a ir subiendo los vídeos voy a empezar a partir de hoy porque voy a dejar unos cuantos vídeos ya subiéndose o sea no subiéndose ya siendo públicos porque los puse todos privados ya siendo públicos para que los podáis ver de acuerdo y nada y eso pues es todo un besito nos vemos en el próximo vídeo y vamos a hablar de kiko quien no conoce la marca kiko calidad precio vale hasta luego chao os quiero besitos he vuelto